Para platicar de este tema, tengo el gusto de recibir vía remota a Alejandro Ramírez, director general de Cinepolis. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias Hernán, gracias por invitarme a tu programa. No, el gusto es mío. Alejandro, déjame empezar por preguntarte antes de entrar en materia. Siempre he querido saber de dónde viene tu pasión por el cine y además por el buen cine. Viene de familia, me imagino. Es un tema familiar porque mi abuelo abrió una sala de cine en Morelia, el Cinema Morelia, en 1956. Entonces, toda mi vida crecí realmente muy cerca del cine. Es el cine donde actualmente se celebra el Festival Internacional de Cine de Morelia. Ya tenemos 17 años celebrándolo ahí, ahora es la edición decimoctava. Y de ahí yo creo que nace, es un tema de familia y es un arte que me encanta y realmente disfruto mucho el cine, no solo como pasatiempos, pero también es mi trabajo diario. Naciste viendo cine y sigues viendo cine. Así es. De hecho, la casa de mis papás estaba pared con pared, la pared de atrás daba con un cine. Así que iba tres, cuatro veces por semana y bueno, todavía sigo siendo un asiduo cinéfilo. Ya. Oye, Alejandro, bueno, el cine en México tiende a ser muy barato para estándares latinoamericanos. Son 2.5 dólares por boleto, más o menos. En países como Chile es 4.8 dólares por boleto. En Brasil es un poquito más de 4. Pero además de ser barato, México tiene una sobreocupación de salas de cine. Entiendo que son como unas 7.500, 7.600 salas, según los datos que he visto. México es el cuarto país después de China, Estados Unidos e India por su número de salas. Si calculamos la cantidad de cines per cápita, somos un país con muchísimas salas. Ya desde antes del COVID tengo entendido que algunas de nuestras salas ya tenían números bastante bajos de ocupación. Con el COVID cerraron algunas salas. Vi que el mes pasado se anunció el cierre de algunas. Alejandro, ¿pueden dar los números para sostener las salas con todo y el gasto que implica mantenerlas en estas condiciones? Bueno, sin duda es un periodo sumamente difícil para la industria, Hernán. Llevamos más de cinco meses cerrados en todavía en dos estados de la República que no abrimos. Nosotros operamos en 17 países. Ya tenemos los cines abiertos en tres, pero todavía en 14 estamos apenas en proceso de reabrirlos. Y justamente cuando reabres, abres con aforos limitados para poder garantizar el distanciamiento físico al interior de las salas. Entonces sabemos que va a ser un año perdido, básicamente un año de pérdidas. Pero esperamos que, digamos, a partir del 2021 empiece a recuperarse la industria. Inclusive a partir de este otoño, porque ya vendrán películas importantes a partir del mes de septiembre, que ya empieza la próxima semana. Y con ello esperamos que empiece gradualmente una recuperación de la demanda. Y que a pesar de los cinco meses perdidos, empiece, digamos, una cuesta ascendente que será difícil sin duda. Pero que nos permitirá volver a ser una industria rentable para el año próximo. Alejandro, ¿cómo está cambiando la experiencia cinematográfica en esta nueva era del COVID? Berlín, Cannes y otros grandes festivales han sido virtuales. Morelia, el festival que tú creaste junto a Diana Michel y Lázaro Cárdenas Batel. ¿Debiera ser a finales de octubre y principios de noviembre? Entiendo que va a ser virtual también. ¿Va a ser híbrido? Este año, Hernán, justamente por las circunstancias tan distintas, digamos, a las ediciones previas, hemos decidido acortar el festival en número de días. En lugar de un festival de nueve días, va a ser un festival de cinco días. Y va a ser un festival en donde se van a seguir los mismos protocolos de seguridad sanitaria que seguimos en todos los cines que ya están operando en la República, incluyendo los cines del Estado de Michoacán. Y se va a vender la mitad del aforo únicamente. Va a haber menos funciones para poder tener tiempo entre función y función para sanitizar las salas. Y vamos a tener una parte muy importante del festival en línea a través de Cinépolis Click para que los cinéfilos que cada año nos acompañen, algunos que decidan no viajar por las circunstancias, puedan seguir el festival, las cátedras magistrales, las sesiones de preguntas y respuestas con los realizadores a través de la plataforma digital. Así que va a ser por primer año una edición híbrida de Festival de Morelia físico y una parte en digital. Buenísimo. En el medio se habla de los tiempos de las ventanas. Es que es ese tiempo que tiene que pasar para que una película pueda pasar de la pantalla grande a la pantalla, que es la pantalla principal, a otras pantallas. La regla hoy son 90 días y por muchos años esto ha sido, entiendo que casi una norma intocable. Hoy, sin embargo, se está discutiendo si esa ventana no debiera ser más flexible. En Estados Unidos se rompió ya la regla de los 90 días con las películas de Universal y AMC. Y hoy son solo 17 días en los que estas compañías podrían transmitir sus películas de cines a servicios de streaming, por ejemplo. ¿Moriría el cine si se reduce esa ventana en México, Alejandro? ¿Estaría dispuesto Cinépolis a flexibilizar estas reglas? Digo, ¿ustedes que también tienen Cinépolis Click? Sí, yo creo que es fundamental que exista una ventana, digamos, considerable. Digamos, quizá no tiene que ser 90 días, pero cercano a 90 días para que la gente tenga el incentivo también de verla en pantalla grande. Si todo está disponible en el mismo momento en casa, pues sí reduce significativamente el incentivo de ir a disfrutar una película como la mayoría de los realizadores la concibieron para ser vista en pantalla grande. Así que nosotros esperamos, digamos, que se siga respetando la ventana de cine y que permita que el cine siga siendo una experiencia comunitaria. Creo que sería muy triste que acabáramos todo mundo recluidos en nuestras casas, viendo todo en dispositivos móviles o en la tele o en la computadora y perder esa comunidad de cinéfilos que se congrega cada fin de semana o entre semana a ver buen cine. Y creo que además gran parte de la experiencia de ver cine en una pantalla grande no solamente tiene que ver con que es una experiencia más inmersiva, pero que también es una experiencia comunitaria, ¿no? Que la gente se ríe junta, se asusta junta, llora junta. Y creo que es una parte importante de la experiencia que esperemos que no se pierda. Claro, totalmente. Ahora, hoy vemos que hay una oferta cinematográfica cada vez más amplia que no necesariamente se consume en el cine. ¿Qué repercusión tiene para la industria, por ejemplo, el hecho de que Netflix empiece a comprar películas antes de que salgan y a estrenar en sus páginas películas como ocurrió con Roma, con la película de Scorsese, The Irishman? ¿Pierden mucho las cadenas cinematográficas con esto? Pues mira, sin duda sí es un tema de gran relevancia porque al final del día todos dependemos del tiempo libre del que cuente la gente para entretenimiento, para esparcimiento. Entonces, si las generaciones jóvenes pasan horas interminables en casa quizá viendo series o películas, les queda quizá menos tiempo para verlas en pantalla grande. Pero también lo que acabas de decir, digamos, cada vez hay una mayor competencia por el talento y plataformas importantes como Netflix, pues no han decidido utilizar la plataforma de cine para dar a conocer sus títulos, sino que van directamente a su plataforma. Otras plataformas como Amazon Prime, Apple TV Plus y también Disney TV Plus sí han anunciado que van a respetar la ventana de cine y van a ir primero a salas de cine y luego ya sus plataformas, lo cual es bueno porque se enriquece también la cartelera con contenidos que quizás no hubieran estado disponibles.